Buenas, venimos a por vuestro trabajo muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el gasolino? Me ha pinchado, me ha pinchado, me ha pinchado. Ya, porque te tiene que sacar sangre, normal, que te pinche. ¿Está podrido o no, señorita? Pues ahora cuando venga Alba con los resultados lo veremos. Pero, a ver, ha tenido un pinchazo en el culo con una jeringa que vea seguramente por la calle, en un basurero, lo que puede haber cogido algún tipo de enfermedad congénita. Vaya. Bueno, ya no puedes tener hijos, gasolino. Tampoco ibas a tener, con esa puta cara que me llevas. ¿Perdón? Así que tienes una enfermedad congénita. ¿Con quién? Congénita. ¿Congénita? Congénita. 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 ¿Qué significa eso? Porque se lo puedes pegar a cualquiera. Sí, de hecho sí. Gasolino, soluciona esto cuanto antes. Nos tenemos que ir. Tenemos que ir a un tema. ¿Gasolino? ¡Pero responde gasolino! ¡Sí, que estoy escribiendo! ¿Para quién me estás escribiendo? Si estás esposado. ¿Eres tonto? Estoy pensando. Te estás escribiendo en los mails, tú. No, no, no me dejáis aquí, por favor. Oye, pero tú ahora tienes que ir al calabozo, nos vamos a ir en el yo. Luego te informamos, te vas a perder lo mejor, tío. Todo el rollo. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Calla, calla, calla, qué asco. Y nos fuimos en una, te chamo a la luna. Y pues ya no está rápido. No te...